Vaca Muchos sueños se han de acordar de este camino cuando nos llevamos por la casona para el río para Tablapa, pasábamos por el río miren, ahí van a hacer una entrega de leche también ahorita van a ver cómo es este proceso pero no la van a dejar, no, no la dejan porque le saca la leche miren así la gente ordena sus vacas y saca la leche miren bastante leche pero esas hormigas son traviesas ya llegan por dios santo miren como tiene hormigas miren lo bueno es que no se meten tomo es tanis ah no porque es que bueno vean como vean tiene que con una rama bótalas usted ajá porque este es el proceso que usan en el salvador en muchas aldeas o campos afuera de la ciudad la gente ordeña sus vaquitas y sacan los cántaros para que el lechero pase y se lleve la leche y como ven tienen tanta confianza que los dejan hasta solo lo único malito es que hay muchas hormigas y éstas se añaden bien rápido a la comida donde quiera que sea las hormigas llegan muy rápido y el pobre lechero le tocó que estar batallando con las hormigas y esto es de todos los días dice él y este trabajo de recoger la leche es de lunes a domingo no hay un descanso es de todos los días y como ven cuelan bien bonito la leche y ya la llevan a metapan para ser procesada a las lecherías grandes y este es el proceso de lechero todos los días en el salvador comentenme si ustedes vivieron esta experiencia si le entregaron leche o si alguna vez anduvieron en el lechero y ya saben si te gustan estos vídeos no olvides suscribirte déjalos un like y comentando desde qué lugar los estás mirando muchas gracias por ver estos vídeos que dios les bendiga y los vemos hasta la próxima bendiciones